¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva petición, en este caso un versus que también hacía bastante tiempo que no hacíamos y es una petición de varón Zimo, al que le envío un abrazo, un saludo y sobre todo le doy las gracias por la petición en este caso vamos a hablar de las películas de la casa de cera, pero hay tres películas, la original de 1933, después su remake con Vincent Price de 1953 y después la conocida casa de cera con esa actriz tan buena llamada Paris Hilton, voy a hablar sobre todo de la del 53 y de la de Paris ¿Vale? La otra la hablaré también un poquito al inicio para ponernos un poco en situación, pero nos vamos a centrar solo en el original y el remake de la del 53 así que dicho esto, vamos a comenzar ya con el vídeo, así que espero que os guste y bueno, ya sabéis, dadle like y compártelo ¡Comenzamos con la casa de cera! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo Carpis! Antes de comenzar con este versus hay que decir algo importante Aunque en este vídeo, en la parte original, nos vamos a centrar en la película de los crímenes del Museo de Cera del año 1953 con Vincent Price Hay que comentar que esta película ya era un remake Concretamente de la película Los crímenes del museo del año 1933 dirigida por Michael Curtiz En esa película, tras una pelea con su socio, un frustrado escultor londinense Contempla a Tonito como este incendia el museo con el fin de cobrar el seguro y poder pagar las deudas El artista queda inconsciente en medio del fuego, pero sobrevive, aunque con las manos quemadas Años más tarde reabre el museo en Nueva York Esta es una película de venganza, rodada en un tecnicolor casi experimental Con dos franjas de color solamente, rojo y verde Está bastante bien, aunque te tiene que gustar el cine clásico Con un desarrollo con ciertos baches que puede hacer difícil su visionado Pero bueno, vamos a centrarnos en la película que hoy nos ocupa Los crímenes del Museo de Cera del año 1953 con Vincent Price La sinopsis es la siguiente El escultor de un museo de cera tiene una fuerte discusión con su socio Porque este pretende incendiar el local para cobrar el seguro Años después, mientras el profesor Harrod intenta reconstruir el museo Se producen extrañas desapariciones Este remake respeta muy bien lo que fue la película original y la historia contada en aquella Aunque con algún que otro matiz Que por cierto, gracias a esta película La anterior de 1933 fue rescatada Sí, como lo oís Hay muy poca gente que había visto esta película Además permanecía perdida en el limbo Y fue rescatada gracias a que a través de este remake la gente la pudo conocer Pasa mucho en los remakes de películas actuales de clásicos bastante antiguos La gente actual o la gente que no conoce el cine clásico Conoce películas gracias a estos remakes Así que un remake del todo tampoco es mala cosa Bueno, este remake es famoso por ser de los pioneros en utilizar un sistema 3D Obviamente bastante primitivo, pero algo efectivo La película mezcla la intriga con la tensión y la angustia por estar encerrado en algún lugar Creando momentos claustrofóbicos, sobre todo hacia el final de la película Se podría decir que estamos ante una mezcla entre Frankenstein, el fantasma de la ópera O incluso el Dr. Jekyll Es una crítica entre los sueños, ilusiones y trabajo de un creador Y la maldad del típico hombre de negocios que solo busca dinero La película tiene una espectacularidad visual Que es muy buena y bastante realista para la época Sobre todo la escena del incendio Que es muy bella a la vez que atroz Por lo que nos intenta expresar En cuanto a las interpretaciones, pues siempre de 10 Si tenemos en cabeza al gran Vincent Price Un hombre que sabe perfectamente transmitir esa sensación de inseguridad En un film como este Además, Charles Bronson, bajo el nombre de Charles Buczynski Empezó en el cine con esta película También es cierto que no vamos a encontrar algo explícito O alguna muerte dura en la pantalla Más bien es una película que apuesta por sugerir al espectador Más que por mostrar Aunque eso no es malo, desde luego Quizás un poco más de Malababa no hubiera ido mal Pero hay que reconocer que esto crea un ambiente cruel Y bastante... tenebroso Gracias a el hombre vengativo que hay detrás de los asesinatos En definitiva es un gran clásico Que mucha gente considera superior a la original Debido a la forma de estar contada Todo está mucho más orquestado Y si bien la anterior tenía un desarrollo algo atropellado En esta todo sigue bien su curso Y es bastante entretenida de ver Y Vincent Price pues siempre es un gran punto a favor Por cierto, en el DVD de la película de 1953 Aunque no sé exactamente en qué edición Se puede encontrar como extra la de 1933 Ahora pasemos a hablar de su remake En el año 2005 se estrenó el remake del remake Es decir, La Casa de Cera Dirigida por Jaume Colette Serra Director ahora más enfocado al cine de acción Muchas de sus películas están protagonizadas por Liam Neeson Y que en 2009 nos entregó la maravillosa La Huérfana Actualmente está en rodaje de la película de Disney Jungle Cruise Basada en una de sus atracciones del parque En este caso la sinopsis de La Casa de Cera es la siguiente Seis amigos viajan por carretera Para asistir al partido de fútbol más importante del año Por la noche deciden acampar al aire libre A la mañana siguiente se dan cuenta de que su coche ha sido manipulado Así que aceptan la invitación de un conductor que los lleva hasta Ambrose Al llegar visitan la principal atracción de esta ciudad La Casa de Cera de Trudy Este museo está lleno de esculturas de cera Cuyo parecido con los modelos es realmente asombroso Cuando descubren horrorizados la razón de esta inquietante semejanza Comprenden que o escapan de la ciudad O también ellos se acabarán convertidos en estatuas del tenebroso museo Lo primero que podemos observar viendo la película o leyendo esta sinopsis Es que en cuanto a trama no comparte mucho con las dos películas anteriores Dándole la vuelta a la historia y creando una nueva versión Que personalmente me gusta bastante Aunque reconozco que no es una gran película Es bastante entretenida, interesante conforme va tomando forma la historia Y sabemos un poco más de quien está detrás de estos asesinatos La película se sube a esa moda teen de aquel momento Y que nos acompaña actualmente también en algunos slashers Cine de adolescentes que van a ser asesinados Los típicos grupitos de gente que se pierden en un bosque Y a partir de ahí comienza una trama en la que uno a uno van cayendo Las actuaciones en su mayoría son algo mediocres Salvo la de Jared Padalecki Que podríamos decir que es el que más sobresale del elenco Reconocido actor por la serie Supernatural Y que años más tarde de estar en el museo En el 2009 se enfrentaría al mismísimo Jason Voorhees En el remake de Vierners 13 Obviamente la peor es y será Paris Hilton De hecho fue nominada a dos premios Racy a peor actriz secundaria Lo raro es que no ganara esos dos premios Pero reconozco que fue un placer verla morir en la película Y más de esa forma También quiero hablar de Robert Richard Porque tengo una sensación encontrada con él A este actor yo lo conocí en la serie de Primo Skeeter Que emitía Nickelodeon en aquel tiempo Así que no me pude tomar en serio a su personaje en ningún momento Porque me recordaba muchísimo al papel que hacía en esa serie De hecho, en algún momento Pensaba que iba a aparecer la marioneta de Primo Skeeter Así que eso a mí me restaba mucha tensión en el momento Pero fin Centrar la historia en una extraña familia me gustó bastante Hablando sobre hermanos que luego resultan ser más de los que nos cuentan Ese final que nos da a entender que iba a haber una segunda parte Que lamentablemente nunca llegó En este caso la película sí muestra alguna que otra escena gore Es mucho más efectiva de lo que pueda parecer en un principio Y en verdad se convierte en un entretenimiento bastante interesante Además, el villano principal me gusta mucho como es físicamente Y en algunos tramos es como un slasher igual que los demás Mención especial quiero acceder a su apartado visual El pueblo de cera está perfectamente recreado Al igual que las figuras Y la escena final del museo deshaciéndose por el fuego Es una maravilla por lo bien realizada que está La banda sonora de John Othman también me gusta mucho Es momento de decidir cuál de las películas para mí es mejor Pero en este caso creo que no voy a elegir ninguna por un simple hecho Tanto las películas originales como el remake Tienen muy pocos elementos en común Con una historia diferente entre ellas Lo que para mí siempre es un plus Quiero decir No me gustan los remakes que copian a la película original Solo actualizando o modernizando la película Me gusta que los remakes incorporen algo nuevo O cojan el concepto de la película original Y creen algo nuevo Este remake lo hace Y bastante bien Por tanto yo os recomiendo ambas películas Ya que con las dos podéis disfrutar Aunque como he dicho al inicio Para ver las anteriores Os tiene que gustar mucho el cine clásico Eso sí Entre las dos originales sí que voy a elegir Y prefiero la protagonizada por Vincent Price Obviamente sin desmerecer a la de 1933 Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el Versus de La Casa de Cera En el que hemos comparado un poquito La primera película original del 33 Pero nos hemos centrado mucho más En la del 53 y su remake Dos películas muy diferentes Que la verdad creo que son bastante entretenidas De ver las dos Y creo que podéis disfrutar de ellas Sobre todo quizás más La Casa de Cera De Jaume Colette Serra Porque es mucho más dinámica A la hora de desarrollarse En fin ¿Qué os parece La Casa de Cera? ¿Habéis visto alguna de las películas clásicas? Solamente el remake Podéis dejarlo todo como siempre En comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!